La presión en la red, pues, es muy complicado. Bueno, ingeniero, pero los barrios más afectados, por lo menos hay barrios que les está llegando agua. Pero esta situación afecta a los barrios más retirados, que probablemente están en cerros o en alturas. Pues, tenemos afectados tanto barrios céntricos como barrios alejados. Estamos hablando de toda la área central, de San Teleno, de San Benito. En San Benito, el problema, tenemos problemas en Playa Blanca, tenemos problemas en Trébol. Tenemos problemas en Colonia Juárez, en los cerritos, en La Unión, ¿verdad? Los cerritos, La Unión, estamos hablando que son áreas que tienen una altura considerable. En La Juárez, pues, realmente es un área que está creciendo actualmente y no hay una red formal como tal. Se tiene planificado, pues, hacer un pozo ahí. Y en Playa Blanca y en Trébol, pues, sí, realmente ya tenemos redes que tienen ya más de 30, 40 años. Y se nos complica llegar. Nosotros hemos trabajado para aumentar la potencia para poder llegar. Sin embargo, con estos problemas de energía que tenemos actualmente, pues, sí, se nos complica mucho. El ingeniero pregunta, los amigos que están en redes sociales sobre, básicamente, sobre qué están haciendo, qué han hecho para no depender tanto de la empresa en el huate. Y pregunta también a alguien más, sin una empresa tan grande, por qué no compran sus trucos generadores, los están diciendo a los vecinos. Nosotros, como empresa, sí, contamos con generadores. No tenemos generadores para trabajar con todos nuestros pozos. Recordamos que tenemos 19 pozos. Entonces, actualmente, la empresa no tiene la capacidad para trabajar con 19 generadores. No solo por el hecho de comprarlos, sino que actualmente estamos pasando todos por una crisis energética. El precio de los combustibles están por los aires. Y eso es lo que nos implicaría nosotros como empresa, pues, es prácticamente ir a la vacarrota. Porque ya estaríamos todos los fondos en combustible, ¿verdad? Es realmente complicado, porque tenemos que tener, pues, manejar las cosas idealmente para poder tener un equilibrio y poder ser autosostenibles. Esa es la palabra clave aquí, la autosostenibilidad de la empresa. Nosotros realmente dependemos de los pagos que se hacen de cada usuario, ¿verdad? Y tampoco es la idea trabajar únicamente con combustible y lastimar la economía de los usuarios. Ingeniero, ¿es posible darle respuesta más adelante a todos los comentarios que están surtiendo en la página? Pues, con mucho gusto. Obviamente, surgen dudas, ¿verdad? Surge, pues, molestia. Sabemos que hay molestia en la población porque es complicado. Durante una etapa tan crítica de calor, no poder, pues, contar tampoco con el vital líquido. Eso, pues, lo sabemos perfectamente. Y sí, estamos, hemos trabajado para mejorar. El año pasado, lo que pasaba era que se quemaban con cada situación de estas, pues, se nos quemaban equipos. Actualmente, pues, no se nos queman. Pero la situación es compleja porque no tenemos ni 20, ni 15 minutos, ni media hora de regularidad como para nosotros poder trabajar y llegar con nuestros usuarios. La empresa de Nerguate hace unos minutos emitió un comunicado sobre la situación de la línea de transporte desde Río Dulce hacia el Petén. De esa cuenta dejado sin servicio el municipio de San Francisco y el municipio de la libertad de Petén. Sí, efectivamente, es lo que platicábamos al principio de este espacio, la verdad, que ellos, pues, nos dicen que es un problema menos a sus capacidades que nos afecta a todos. ¿Se han presentado, usted, las denuncias de este tipo de irregularidades a Nerguate? Sí, con anterioridad se presentaron denuncias ante la Comisión de Energía, presentamos reclamos ante la empresa de Nerguate. Debido a eso fue que nosotros como empresa, pues, iniciamos un plan de, una programación, pues, para poder mejorar y resguardarnos. Es debido a eso que nosotros, este, actualmente, pues, no, como decían, no, no tenemos los mismos problemas que antes, porque la tecnología que ahora manejamos, pues, es definitivamente mejor. Sin embargo, si la calidad de energía que no nos, que nos dan no es de buena calidad, vamos a seguir teniendo los mismos problemas. Pues, definitivamente, tenemos que planificar ahora cómo poder trabajar en estas, en estas crisis, porque ellos, pues, no, no, no pienso yo que vayan a resolverlo a corto o mediano plazo. ¿Alguna recomendación a la gente en el tema de utilizar lo más adecuadamente el agua? Sí, es muy recomendable siempre tener, poder almacenar agua, tener un tenaco y llenar siempre. Nosotros como población, independientemente de la situación en la que se esté pasando, es recomendable almacenar agua. ¿Por qué? Puede haber algún problema, alguna situación climática extrema que pueda afectar las líneas de energía, en el cual vamos a vernos totalmente incapacitados de generar toda el agua que es necesaria, ya más de un huracán, etcétera, que no lo deseamos, ¿verdad? Pero sí tenemos que tener, tenemos que estar preparados para cualquier eventualidad, como esta de ahora. Si hay unos bajones continuos como se han dado, la luz se va, la energía se va, ¿qué pasa para recuperar el 100% del servicio de agua? Cuando sucede esto, nosotros necesitamos por lo menos tener continuidad de 4 o 5 horas para empezar a llegar a todos nuestros usuarios. Es por eso que en la mañana o en la tarde, cuando está mejorando la calidad de la energía, pues se tiene un poco de continuidad y se llega a los usuarios. Si no tenemos ese tiempo para poder llegar, para poder trabajar con continuidad, es muy difícil que veamos a las áreas más complicadas. Irene, ya nos dice un vecino, si no han pensado en paneles solares para solventar este problema. Bueno, hemos pensado, hemos hecho, hemos estado trabajando, investigando en ello. El problema de los paneles solares es que nosotros trabajamos actualmente en Santa Elena, con nuestros puzos trabajan con 30 caballos de fuerza, y en San Benito trabajan con 50 caballos de fuerza. necesitamos un campo de paneles solares que abarcaría una extensión muy grande para poder trabajar únicamente en hora solo. Nosotros sí hemos contactado con las personas que dan ese servicio, pero las potencias que nosotros trabajamos actualmente hacen prácticamente imposible con la tecnología actual para poder trabajar con paneles solares. De igual manera, habría que usar en hora de noche generadores para poder llegar a la vivienda. ¿Recomendación? Recomendación, almacenar agua, cuidar el agua, no malgastarla, porque si la malgastamos en este momento estamos haciendo que no le llegue a los vecinos, pues que tienen más complicada la situación. Gracias.